El próximo presidente del gobierno de España, Albert Rivera. Albert Rivera, señores. Y ese es el cartel de la campaña, con ilusión. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. La verdad es que si algo se respira en este ambiente es ilusión. Y estoy convencido de que el 20 de diciembre ganará el equipo, el proyecto, el liderazgo que consiga generar más ilusión en los españoles. Ilusión y confianza son dos fundamentos de nuestra campaña, de nuestra forma de entender el país, de nuestro proyecto. Y creo que la ilusión, como dice ese eslogan de esa campaña que ya está lanzada, va a ser el leitmotiv que nos va a hacer ganar las elecciones el 20 de diciembre. Estoy convencido de que la ilusión va a vencer al miedo. Estoy convencido de que el talento va a vencer a la mediocridad y al amiguismo. Estoy convencido de que España se va a volver a levantar y va a volver a reconstruir nuestra democracia. Y estoy convencido de que solo se puede conseguir todo eso con un nuevo proyecto común para España. Nuestro país a lo largo de la democracia, hace poco se cumplían pocos días de la muerte de Franco, del dictador, de los peores años de nuestra historia, pero España se supo levantar. España se supo levantar a tiempo dándonos la mano, uniéndonos, poniendo encima de la mesa lo que nos unía por encima de lo que nos dividía. Personas que venían de bandos, de guerras, del exilio, de la dictadura, supieron ponerse de acuerdo, supieron sentarse en una mesa y lo hicieron pensando en los españoles más que en sus partidos. Pues bien, 40 años después de aquello, 40 años después de la transición, España necesita una nueva etapa política. Y esa nueva etapa política no la van a hacer los que quieren que sigamos divididos en bandos, no la van a hacer los que creen que esto va simplemente de rojos y azules, los que piensen que unos son superiores a otros, los que crean que tiene que haber diferencias territoriales o privilegios en función de dónde has nacido, los que piensen que un contrato público, una obra pública o una persona que trabaja en la Administración tiene que depender más de sus vínculos con un partido que de su talento y su capacidad. Por tanto, en la nueva etapa política que viene en España, creo que Ciudadanos está situado en un lugar excepcional. Somos seguramente el proyecto político que mejor representa esa nueva etapa, esa nueva España, esa sociedad española. Yo creo, lo he dicho alguna vez y lo vuelvo a repetir, creo que Ciudadanos es el partido que más se parece a España. Hoy, en el 2015, la sociedad civil española y Ciudadanos somos aliados. Somos aliados y somos la punta de lanza de una sociedad civil que por un lado se ha indignado legítimamente, que se ha cabreado con mucha razón, pero de una sociedad civil que hoy se pregunta qué vamos a hacer mañana. La diferencia, un día lo dijo Fernando Sabater, esto en una presentación de Ciudadanos, precisamente, hace muchos años, y veo aquí a Toni también, que estaba allí, si no recuerdo mal, y Fernando Sabater decía, la diferencia entre un súbdito y un ciudadano es que los súbditos se preguntan qué nos va a pasar mañana y los ciudadanos nos preguntamos qué vamos a hacer mañana. Por eso este partido se llama Ciudadanos, porque nunca nos preguntamos qué iban a hacer con nosotros. Siempre nos preguntamos qué íbamos a hacer nosotros. Esa es la gran diferencia entre este proyecto político y otros que simplemente se conforman con lo que ve. Mira, yo no creo que pueda haber un candidato a la presidencia de un gobierno que se pueda conformar con un 21% de paro, con un 50% de paro juvenil, con 4.100.000 españoles que ni tienen trabajo ni lo encuentran, y con 7 millones de españoles que tienen trabajo, lo pierden, lo vuelven a encontrar, pero sobre todo no llegan a final de mes. Yo no me puedo conformar con eso y me parece legítimo que otros seamos más inconformistas, otros seamos más ambiciosos, sí, una palabra a veces que en España no se utiliza. Ambición significa querer conseguir tus objetivos y mi objetivo es que en este país la clase media y trabajadora vuelva a ser el milagro español. El milagro español no son los partidos políticos, El milagro español no fue solo la economía o los empresarios de este país, el milagro español fue tener una clase media y trabajadora fuerte, que se ha descompuesto con esta crisis. Y nuestro proyecto económico, que es una de las piezas fundamentales de nuestro proyecto, uno de los pilares, ese proyecto económico y social, encabezado por muchos economistas, con Luis Garicano que está aquí al frente, básicamente lo que queremos es recomponer la clase media y trabajadora. Todas nuestras propuestas presentadas a lo largo de este 2015 han tenido como objetivo que en España volvamos a tener una clase media fuerte, donde no haya lucha de clases, sino una gran clase media, donde trabajadores, autónomos, empresarios, todos, podamos disfrutar de una vida más feliz y de un país. En un nuevo proyecto común hace falta varios atributos, varias características. Lo primero que hay que tener es equipo, un buen equipo. Hay una frase que decimos mucho en Ciudadanos, que ninguno de nosotros solos es tan bueno como todos nosotros juntos. Yo cuento con el mejor equipo. Y eso es una suerte, otros no pueden decir lo mismo. Otros o no tienen equipo, o tienen equipo que están todo el día diciendo una cosa y la contraria, incluso en el Gobierno, como hemos visto hace poquito, con el ministro de Asuntos Exteriores. Yo tengo un gran equipo y eso es una suerte. Tengo aquí delante sentados, otros que están viendo seguramente otras partes de España, a candidatos por toda España escogidos en primarias, que proceden de la sociedad civil, de trabajar más allá de la política. Esto no sé si son sustos, esto de vez en cuando, del micrófono. Como les decía, un gran... A ver si lo arreglamos o me dan un micro. No me quiero asustar. No sé, no creo que sea eso. ¡Boicot, boicot! Bueno. Ahora, bueno, va a aparecer Julio Iglesias. Y lo saben. Como les decía, tenemos un gran equipo. Tenemos más de 50 economistas trabajando en ese programa económico. Un grupo de juristas y de expertos que han realizado esa propuesta de reforma institucional y democrática. Profesionales en diferentes áreas que están trabajando en el programa electoral que esta semana aprobaremos en la ejecutiva, que lo elevaremos a nuestro Consejo General para que lo apruebe, en el que han participado también decenas de profesionales para hacer un buen programa electoral. No solo un programa electoral, un programa de gobierno. Porque para presentarse a unas elecciones, y más cuando un partido como nosotros vamos segundos en las encuestas y estamos a solo 5 puntos de ganar, tenemos que presentar no solo un programa electoral. Hay que poder hacer un programa de gobierno. Y eso lo estáis haciendo vosotros, profesionales de la sociedad civil, que os habéis mojado en un momento determinado, como yo lo hice hace 9 años, con un grupo, yo diría, no sé, locos o valientes o inconformistas, llámenle como quieran, que dimos un paso adelante. Pues bien, tenemos equipo. Tenemos un grupo parlamentario potente que va a formar, sin duda, el grupo parlamentario más preparado del Parlamento español. Pero no nos conformamos con entrar en el Parlamento. No solo queremos ser diputados. Nuestro objetivo ni siquiera es solo gobernar. Nuestro objetivo es cambiar España. De nada serviría tener un gran grupo de diputados. De nada serviría incluso gobernar si no podemos transformar este país. Si todo lo que les hemos estado explicando estos meses no pudiéramos llevarlo a cabo. Por tanto, no solo necesitamos un grupo parlamentario o ganar las elecciones. Hay que tener muchos votos. Muchos votos para tener las manos libres. Para que la vieja política no nos condicione. Y no diga, no tires de la manta, no toques esa tecla, no cambies el modelo laboral, no cambies la educación, no cambies la administración. La vieja política es el principal adversario del cambio. El Partido Popular y el Partido Socialista no quieren que muchas cosas cambien. Pero no solo ellos, sus amigos. El capitalismo de amiguetes que también ha vivido sin competir por un concurso, amañando y pactando quién se lleva una obra pública a cambio de una mordida. Creo que se nos entiende todo. Porque es así como ha sido y se está demostrando. O aquellos apalancados en el confort, muchas veces que no quieren hablar ni escuchar hablar de reformas educativas, de reformas laborales, de reformas de la administración pública, es evidente que nuestro gran aliado, nuestros grandes aliados son los españoles, la clase media española. Y nuestros grandes adversarios, los que quieren que nada cambie. Y el capitalismo de amiguetes, la vieja política, sus tentáculos políticos, sus amigos, no van a querer que cambie. Pero tienen un problema. Que España ya está decidiendo. Que los españoles están hartos de ver lo que han visto. Y los españoles están tomando nota. Y lo digo, por supuesto, por los resultados electorales. Porque Ciudadanos tiene, ahora actualmente, 1.550 concejales, hay equipo. Tiene 93 diputados autonómicos y 12 grupos parlamentarios, hay equipo. Ciudadanos, en las últimas elecciones donde se abrieron las urnas en España, 7 millones y medio de españoles en Cataluña, en las últimas elecciones Ciudadanos sacó tantos diputados como el PP y el PSOE juntos. Y no es que aspire a doblarles en estas elecciones, pero sí a ganarles, por lo menos. Así que, las últimas elecciones donde hemos abierto las urnas, con Inés Arrimadas al frente y nuestro equipo en Cataluña, ha conseguido 25 diputados y tantos diputados como el PSOE y el PP juntos. ¿Por qué no pensar en una victoria nuevamente en estas generales? ¿Por qué no pensar que les podemos volver a ganar en estas generales? ¿Qué nos lo impide? ¿Las encuestas? Tampoco. Tampoco. Porque las últimas cuatro encuestas, da igual, de TNS, de Metroscopia, de la última de Sigma 2, de Público, da igual. Todas las encuestas publicadas estas últimas dos semanas, Ciudadanos ya supera al Partido Socialista Obrero Español y se acerca al Partido Popular. Así que, pensar que nada es imposible no es solo un eslogan. Es verdad. Es verdad. No hay nada imposible. Nos dijeron que era imposible. Teníamos en esa conjura del Goya que decía Albert, o después, en diciembre de 2014, hace tan solo un año, decidimos presentarnos a unas elecciones con un 0% de votos y de intención de voto. Tenemos un 21, un 22, un 20% de intención de voto e, insisto, delante nuestro, como si fuera, imagínense ustedes una carrera de Fórmula 1 a los que nos gusta el motor o las motos, tenemos la recta por delante y, en el final de curva, les podemos pasar. Les podemos pasar porque nosotros sí tenemos proyecto, porque nosotros sí creemos en los españoles, porque nosotros no tenemos miedo a decir lo que pensamos, ni titubeamos, ni hacemos tacticismo local. Y voy a hacer un paréntesis con algo muy serio que está pasando. Ante la mayor amenaza del terrorismo internacional a los europeos, a los españoles y a nuestro modo de vida, ante la mayor amenaza a nuestros valores democráticos, en los últimos años, yo creo que lo que hace falta es estrategia, que lo que hace falta es sentido de Estado, que lo que hace falta es estar juntos y unidos para luchar contra aquellos que nos quieren arrebatar nuestras vidas, nuestras libertades. Pero cuando digo luchar, lo digo con cabeza. También en España, nuestra policía, nuestros centros de inteligencia, también con un pacto antiyihadista que Ciudadanos ya ha pedido al PP y al PSOE suscribir. Tenemos que hacerlo con cabeza. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos un gobierno que dice el ministro de Exteriores que las decisiones respecto al terrorismo las tomarán después de las elecciones. Oiga, ¿alguien se piensa que el Estado Islámico, que Al Qaeda en Mali, van a tener en cuenta la agenda particular de Rajoy para tomar decisiones sobre el terrorismo? No, lo digo muy en serio. Es que me parece muy grave. Me parece muy grave. Me parece muy grave que un gobierno juegue con esto. Estamos hablando de libertades, de democracia, de vidas, en juego. Estamos hablando de una responsabilidad. Yo creo que España tiene que pasar del buenismo y del belicismo a la responsabilidad. Hay que obviar las posiciones extremas, las posiciones que solo benefician a veces a algunos partidos, que no les han beneficiado mucho, por cierto, cuando las han tomado. Y hay que pensar más en España y los españoles, en nuestro futuro, en nuestra posición en el mundo. Yo lo tengo claro. Nuestra posición en el mundo es la Unión Europea. Nuestra posición en el mundo son los estados democráticos que defienden las libertades. Y tengo clarísimo también cuáles son nuestros aliados y no nuestros enemigos. Y lo hay que hacer con responsabilidad. Y si yo un día soy presidente de España, y así lo quieren los españoles, espero contar con esos países, también como contamos con ellos, para luchar contra el terrorismo en España, como lo hicimos. Gracias. Porque, desgraciadamente, por un lado, y por suerte por otro, los españoles ya sabemos lo que es el terrorismo. Lo teníamos aquí en casa. ETA. ETA, Batasuna. Estaban aquí en casa. Y cuando nos unimos, cuando hicimos un pacto antiterrorista, cuando dejamos de jugar con las víctimas, cuando dejamos de jugar con el terrorismo y nos lo tomamos en serio, les derrotamos. Les derrotamos desde la democracia, desde la justicia, desde nuestros agentes y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No les derrotamos con cálculos electorales. No les derrotamos pensando en las urnas. Les derrotamos pensando en los españoles. Y les vamos a volver a derrotar si pensamos en los europeos y en los españoles. No si pensamos en las urnas. Que es lo que piensa actualmente el gobierno de España, al parecer, cuando da bandazos y cambia, y cambia objetivos y cambia acuerdos. Creo que hay que ser serio. Y una cosa, para ser serio, hay que ser responsable. Y para ser responsable hay que comprometerse. Y cuando uno pertenece a la Unión Europea, lo pertenece para lo bueno y para lo malo. Y cuando uno pertenece a la OTAN, lo mismo. Y cuando uno ampara el marco de la ONU, también. Así que los países responsables, somos responsables, somos serios. Y yo pido al gobierno de España que no juegue con esto. Que no juegue con la táctica electoral, porque estamos hablando de una cosa muy seria. Ya jugaron. Ya jugaron en 2004. En este caso, al revés. Mintiendo. Y quieren volver a jugar con esto. Que vayan con cuidado. Que vayan con cuidado porque los españoles tienen sentido común. Y los españoles no van a tolerar tacticismo electoral, ni juego ni regate corto, cuando está en juego, insisto, la lucha contra el terrorismo internacional. El terrorismo internacional se combate de manera internacional, no con tacticismo local. Se combate de manera global. Se combate con alianzas y cooperación. Y con estrategia. Por tanto, nosotros somos un partido serio. Queremos un país serio. Queremos un país con gente responsable. Y les decimos a nuestros compatriotas europeos, que nosotros también somos europeos, que nosotros también estuvimos en París, igual que estuvimos en Madrid, igual que pasó en Londres, y que cuando pasa una cosa en Europa, a mí me duele tanto como si pasa en España. Y volviendo a ese proyecto y a esos atributos, precisamente que les decía, yo creo que el nuevo proyecto común para España tiene que partir de la centralidad política. Porque, miren, si parte de los extremos, siempre dejarán a una parte de la sociedad fuera. Si gana un partido de un extremo o de otro, de la vieja izquierda o de la vieja derecha, ya sabe lo que pasará. Que los de enfrente serán los malos. Y yo no quiero malos. Yo no quiero, como Pablo Iglesias, bandos ni que pase de los miedos de bando. Es que no quiero ni miedos ni bandos. Yo quiero gobernar para todos los españoles. Me voten o no me voten, como decía Marta, da igual. Esto está por encima de los votos, por encima de las siglas. Es un proyecto común para los españoles. Así que creo, sinceramente, que desde la centralidad política será mucho más fácil sentarse en la mesa con los que no piensan exactamente como tú. Y lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando en algunas autonomías, en algunos municipios donde ciudadanos se sientan en la mesa con partidos que no piensan como nosotros en todo. Pero ponemos encima de la mesa lo que compartimos. Y eso es lo que hay que volver a hacer. Alguien que desde el centro político diga, señores, basta de peleas, basta de tacticismo, basta de y tú más. Siéntense aquí en la mesa, siéntense aquí en la mesa y ayúdennos a gobernar España, ayúdennos a sacar este país adelante. Creo que los españoles necesitan, diría, incluso, necesitan incluso moralmente ver que nos ponemos de acuerdo en lo importante. Y creo que Ciudadanos está demostrando estos últimos días, con el asunto de Cataluña, con lo que está pasando con el terrorismo, con los pactos de Estado en la educación que proponemos, estamos demostrando pensar más en España y en los españoles que en nuestros partidos. Y creo que los españoles, si nos dan esa valoración en las encuestas o nos dieron ese gran resultado en Cataluña, seguramente tendrá algo que ver con nuestra actitud, que es más estadista que partidista. Estoy convencido de que estas elecciones las ganará no quien piense en las urnas, sino quien piense en España. Quien piense en España, y así lo perciba los españoles, tendrá la victoria en las urnas. Quien solo piense en su partido, en sus escaños, en quién pierde, quién gana, en meter el codo al de al lado, creo que no le va a ir bien, porque los españoles han demostrado sensatez a lo largo de la historia. Yo confío en esa libertad, en esa capacidad de los españoles de saber leer momentos de cambio. La historia ha demostrado que en momentos determinados los españoles han dicho basta ya, hasta aquí hemos llegado, le toca a otro. Y yo creo que estamos ante un momento como ese, que los españoles van a decir hasta aquí hemos llegado, se abre una nueva etapa y vamos a escoger a nuevos liderazgos, nuevos gobiernos, nuevos actores, nuevas mayorías para cambiar la sociedad española. Otro atributo que también considero fundamental es el diálogo. El diálogo es básico, pero no el diálogo de besugos, el diálogo de verdad. El diálogo no para quedar bien, el diálogo para llegar a acuerdos. Y les pongo un ejemplo. Es importante que los grupos parlamentarios, los partidos políticos nos pongamos de acuerdo, hablemos, en este caso dialoguemos sobre lo que pasa en Cataluña o lo que pasa con el terrorismo, por supuesto. Pero el diálogo es para llegar a acuerdos. O sea, hablar no es nada más que hablar. Lo que hay que hacer es estadistas y llegar a acuerdos. Por eso nosotros hemos propuesto que Ciudadanos participe de un pacto antiterrorista. Espero que el Partido Popular y el Partido Socialista acepten que nos sumemos a ese pacto. No querría yo pensar que no les interesa que Ciudadanos está en ese acuerdo. Espero que no vayan también con la calculadora electoral y acepten que Ciudadanos participe de ese acuerdo. Porque, insisto, el diálogo es necesario para llegar a acuerdos. Porque sin diálogo ni siquiera hay acuerdos. Pero el diálogo, sobre todo, tiene que dar frutos. Y nosotros consideramos que en un futuro somos el mejor partido para dialogar con los demás. Lo hemos demostrado en cinco comunidades autónomas que dialogamos desde la oposición con el gobierno. En casi 20 capitales de provincias, en muchos municipios de España, donde controlamos al gobierno, pero somos capaces también de llegar a pequeños acuerdos con el gobierno. Hace falta también otro atributo fundamental, modernidad. Una nueva etapa política para España, claro que sí. Y hablo de muchas cosas de modernidad, pero les pongo un ejemplo. ¿Ustedes creen que es normal que alguien quiera presidir el gobierno de España sin aceptar un debate con los demás candidatos? ¿Se imaginan ustedes a Hillary Clinton, a Cameron, a Sarkozy, a Hollande, a Obama, a Merkel? ¿Se los imaginan diciendo que no hay debate? Piensen, se lo imaginan. Visualicen esas figuras políticas, esos líderes políticos mundiales, diciendo eso de los debates, eso de las tertulias, eso de las teles, eso no sirve para nada. Eso es lo que hace nuestro presidente del gobierno, que no quiere debatir con los demás. Pero ¿cómo vas a convencer a Angela Merkel, ni más ni menos? ¿O cómo te vas a sentar con Hollande? ¿O con Obama? ¿O con líderes mundiales si no te sientas ni con los candidatos de tu país? ¿Cómo eres capaz de convencer a otros líderes mundiales y llegar a acuerdos si no eres capaz de dialogar y llegar a acuerdos con los compatriotas de tu país? Es imposible. Así que, en esta nueva etapa política hace falta también aires de modernidad, de comunicación, de relación pública con los demás. Y claro que sí, de discreparse hace falta. Pero tenemos que perderle el miedo a dar entrevistas, a hacer debates, a comunicar, a aceptar que te pregunten una cosa que no te gusta. Incluso aceptar preguntas. Es revolucionario. En la Moncloa. Si la Moncloa, si gobernamos nosotros, habrá preguntas en las ruedas de prensa. Es una cosa absolutamente revolucionaria en esta etapa política. Por lo tanto, todo esto que le digo son atributos, como les digo, de un nuevo cambio político. Y finalmente, liderazgos. Aquí tenemos sentados a algunas personas que están liderando proyectos políticos en diferentes comunidades autónomas, en diferentes municipios. Gente que no tenía experiencia en la política y está demostrando muchísimo más nivel que algunos que llevan 30 años. El otro día, en ese debate que había en el Parlamento de Cataluña, les recordaba a Inés Artur Mas, que no hace falta llevar 30 años en la política, que algunos tienen más experiencia laboral con 34 años. No hace falta llevar 30 años en la política. Pues eso, que hay mucha gente que está demostrando, veo aquí algunos sentados en primera fila, esa capacidad y ese liderazgo. Porque en la sociedad civil, en el mundo de la empresa, en la función pública, claro que se tiene experiencia mucha más. Porque además ahí no hay reglas tramposas. En el mundo de la empresa si no lo haces bien, te echan. Y en la función pública si hay un concurso, gana el mejor, no el amigo. Por tanto, venimos de ahí. Nosotros estamos orgullosos de venir, de trabajar, del mundo de la empresa, de la función pública, claro que sí. Cuando algunos dicen que no tenemos experiencia, hombre, es verdad, a mí nunca se me hubiera ocurrido construir un aeropuerto en Castellón o un aeropuerto en Ciudad Real. La verdad es que lo reconozco, ¿no? Es decir, o sea que experiencia para hacer aeropuertos vacíos y llevarse mordidas, para cajas de ahorros saqueadas, para engañar a preferentistas, les reconozco, no tengo ni idea, no tengo ni idea, ni quiero tenerla. Porque eso no es experiencia, eso es jugar con los intereses de un país y de los ciudadanos para el beneficio de tu partido, de tus amigos. No queremos eso, queremos una nueva etapa política donde venga gente que no tenga mochilas, que tenga las manos libres, las manos limpias para hacer este cambio. Así que el liderazgo con las manos libres y limpias también es necesario. ¿Se imaginan ustedes a estos partidos, al PP y al PSOE, proponiendo cambios en la administración pública, como decía Juan Carlos, revolucionarios, de que no te pidan un papel que ya tienes? No, porque no se atreven, porque tienen que pagar a muchos de sus amigos, a mucha gente colocada, o suprimir las diputaciones. Hombre, no, a ver si se van a enfadar mis diputados provinciales. O vamos a fusionar servicios municipales. Hombre, pero entonces a lo mejor no tenemos consejos comarcales y no colocamos a nadie. Pues ya está bien. O sea, España no puede seguir soportando una mochila de amiguismo, de redes clientelares, porque los partidos políticos no se enfrentan a los más fuertes, a los suyos, a los de su partido. Solo se enfrentan a los más débiles, con recortes, con bajada de salarios, con subida de impuestos. Pero además de estos atributos, ese nuevo proyecto común necesita volver a lo último que he dicho. Común. Fíjense qué palabra. Común. Para todos. Comunitario. Hay otros partidos, como decía Juan Carlos, unos tienen un proyecto obsoleto, el del Partido Popular. Otros no tienen un proyecto común. Tienen dos, cuatro, diecisiete o cada provincia uno distinto. Mira, le voy a poner un ejemplo muy claro. El Partido Socialista no tiene un proyecto común porque en Valencia gobierna con compromiso. En Baleares, con los de MES y los independentistas de allí. En Cataluña, apoya mociones independentistas en algunos ayuntamientos. Y en Madrid dice otra cosa. Y luego ponen banderas gigantes. De España. Mira, que esto no va de banderas ni del tamaño de la bandera. Esto va a defender la igualdad. Esto va a defender las libertades de todos los españoles y la Constitución. Que no se tapan con las banderas las incoherencias ni la falta de proyecto. Y creo que las encuestas le están diciendo al señor Pedro Sánchez que así no. Que así no. Que esto no va de banderas gigantes. Que la libertad y la igualdad se defiende cada día. Y se defiende con comportamientos, con acuerdos, con una visión de Estado. No se puede gobernar a cualquier precio. Y algunos están gobernando a cualquier precio en algunos rincones de España. Y no se puede gobernar porque los ciudadanos luego te hacen pagar ese precio. Y creo que los españoles están tomando nota de esos pactos del Partido Socialista con los nacionalistas, con los independentistas, en algunas comunidades autónomas. Pero les digo una cosa. Es que sin ir más lejos, otro de los pactos. Podemos se presenta con Bildu a las elecciones. No hace falta decir nada más. ¿Alguien cree que se puede gobernar España con Bildu en tu misma lista electoral? ¿De verdad? ¿Alguien lo cree? Así que, desde luego, algunos ellos mismos con sus hechos, con sus listas electorales, con sus pactos, se desacreditan y se inhabilitan para poder gobernar España. Porque para poder gobernar España, esto lo sabe un niño de cinco años, no puedes gobernarlo con quien quiere romper España. Eso es fundamental, básico. Nosotros no vamos a gobernar, ni vamos en las listas con Bildu, ni vamos a llegar a acuerdos en algunos lugares de España con separatistas. Básicamente, porque somos el proyecto que les quiere ganar en las urnas. Y les digo una cosa, hablando particularmente de Cataluña. Se puede producir una paradoja maravillosa en estas elecciones. Y no es solo que Ciudadanos pueda ganar el 20 de diciembre en toda España. Es que si se cumplen las encuestas que se están publicando, ganaremos a Artur Mas por primera vez en las urnas en estas elecciones en Cataluña. ¿Ustedes se imaginan esas cartas que envía Artur Mas a la ONU y a Hollande en inglés? Y a Merkel y a otros diciendo que Cataluña quiere la independencia, que los catalanes todos son independentistas y que España es un Estado opresor? ¿Se imaginan esa carta? Y una noche como la del 27 de septiembre con gente cantando Yo soy español en Cataluña y ganando las elecciones. ¿Se imaginan la imagen que quedaría? Sería fantástica. Así que le reconozco que si faltaba alguna motivación extra en esta campaña, ganarle las elecciones a Convergencia y Esquerra en Cataluña para mí es una motivación extra. Lo reconozco. Así que aquello que vivimos el 27 de septiembre a ver si lo podemos volver a vivir el 20 de diciembre en toda España. A ver si aquello que disfrutamos esa noche electoral lo podemos ver. Y les digo una cosa también, sinceramente, hablando de Cataluña, creo que Ciudadanos es el mejor proyecto para reconducir la situación en Cataluña. ¿Saben por qué? Como decía Juan Carlos, porque no solo haremos cumplir las leyes que eso lo tiene que hacer cumplir cualquier demócrata, sino tenemos un proyecto político para que muchos catalanes se sientan partícipes de ese proyecto. Porque nuestras propuestas económicas son precisamente las que más benefician a una economía dinámica. Donde hay emprendedores, donde hay tradición industrial, donde hay empresas. Y los catalanes y muchos catalanes, igual que aquí en Madrid y otras partes de España, con nuestras reformas, con nuestros cambios, se van a beneficiar también de nuestras propuestas. Pero no como hace el gobierno dando cheques y propuestas y pactando bulas judiciales. No, no. Se van a beneficiar con una bajada del IRPF, se van a beneficiar con un complemento salarial, se van a beneficiar con una reforma a los autónomos, que hay muchos también en cualquier parte de España, también en Cataluña. Así que nosotros no queremos privilegios, pero sí queremos soluciones también para los catalanes y para todos los españoles. No porque vaya a ser distinto, sino porque nuestra solución, nuestro proyecto, va a beneficiar a la sociedad española en conjunto y a la sociedad catalana en particular. Estoy convencido, como catalán que soy, que si reformamos España y volvemos a mirarnos en el espejo y nos gusta este país, muchos ciudadanos de Cataluña se van a sentir representados por un gobierno de ciudadanos y por un gobierno también con gente catalana que no reivindica la catalanidad como algo excluyente, sino que lo reivindica precisamente como nuestra españolidad. Porque yo soy catalán básicamente porque soy español. Esa es mi forma de entender Cataluña. Así que nosotros no compartimos la solución de Podemos de trocear la soberanía nacional y hacer referéndums sin edíe, cada vez que los independentistas lo quieran. No, la solución es reformar España. No compartimos tampoco la solución del sol de dar privilegios territoriales a una comunidad o a otra. Yo no creo en una España de ciudadanos de primera y de segunda. Para mí todos los españoles son iguales ante la ley y lo único que hay que darles son oportunidades para que desarrollen su vida. En el rincón de España que vivan. Eso sí, garantizarles sus derechos fundamentales en cualquier rincón de España. Nosotros vamos a defender la igualdad con hechos, no con palabras. Vamos a defender que la sanidad y la educación sean iguales para todos los españoles y se garantice con un fondo común del nuestro sistema de financiación autonómica. Vamos a defender que las mujeres y los hombres puedan ser iguales ante la maternidad como presentamos ayer en Cataluña para repartirse 26 semanas de su baja o de su permiso de paternidad porque creemos que la igualdad no se dice, se hace. La igualdad se hace y nosotros vamos a hacer igualdad. En definitiva, como les digo, tenemos proyecto, es nuevo y es común. Esa es la gran diferencia con los demás partidos. Nosotros defendemos esto aquí, en Madrid y en cualquier rincón de España. Decimos lo mismo y eso me honra poder mirar a los ojos a los ciudadanos y decirle lo mismo en cualquier rincón de España y que voten justamente por eso porque hay mucha gente que ya está harta de escuchar una cosa en un sitio y otra en otra. Ya está harta de que prometan una cosa en Murcia y otra en Zaragoza. Ya están hartos de que los derechos sean distintos en función de dónde has nacido o en función de la comunidad autónoma que vives. Quieren igualdad, quieren libertad y quieren también solidaridad. Esos son los valores que hoy están tan encima de la mesa, después de lo que ha pasado en Francia, pero que son los valores de la ilustración, los valores de la democracia en España que tenemos que cuidar cada día. Ciudadanos es un proyecto también de valores civiles. Claro que sí, no tenemos complejo a decirlos. Hay que recuperar esos valores civiles en la educación, en la sociedad, en los medios de comunicación públicos, porque yo quiero una sociedad donde no triunfe la insolidaridad, donde no dé votos defender desigualdades, donde no dé voto pisotear libertades. Estoy convencido que si trabajamos eso, a medio plazo tendremos un país donde quien quiera levantar la bandera de la insolidaridad perderá en las urnas, donde quien quiera defender la desigualdad o el privilegio perderá votos y no ganará. Así que ese es nuestro trabajo, trabajar por el futuro de España. Y para ir acabando, simplemente les quería decir que nos vamos a volver a levantar. Que nos vamos a volver a levantar. Algunos dicen que la crisis ya ha pasado. Mentira. Otros dicen que no hay nada que funcione en España. Mentira también. Hay muchas cosas que funcionan a pesar de los gobiernos. Por eso tenemos que dar lo mejor de nosotros. Hay que coger lo mejor de la sociedad civil española y llevar ese talento a la política. Llevar ese talento a los gobiernos. Tener esa mentalidad abierta y moderna en nuestras instituciones. Yo estoy convencido que este país tiene los mimbres necesarios para volver a levantarse. Estoy convencido de que podremos de aquí a unos años tutearnos políticamente con las mejores naciones del mundo. Pero queda trabajo por hacer. Hay que levantarse pero sobre todo no podemos ser tan conformistas como el actual gobierno. No podemos decir que todo va bien cuando hay muchas cosas que no va bien. No podemos decir que esto ya ha pasado cuando hay muchas reformas que hay que hacer. Digo reformas no recortes. Recortes lo sabe hacer también cualquiera Juan Carlos. La ley la aplica cualquiera y recortar en sanidad y educación lo sabe hacer cualquiera. Lo difícil es reformar la sanidad, lo difícil es reformar la educación, lo difícil es reformar la administración para no tener que hacer recortes. Eso es lo que nosotros queremos. Así que en un futuro que nos vamos a levantar vamos a tener que trabajar todos juntos. Y yo estoy convencido que no va a ser fácil. Hay mucha gente que nos dice que es imposible. Yo digo no, imposible no. Lo que pasa es que no va a ser fácil. No va a ser fácil meter al PP y el PSOE en una mesa y que acepten que Ciudadanos gobierne y que le sienten una mesa. No va a ser fácil que firmemos pactos de Estado cuando están todo el día mirándose voto a voto y eslogan a eslogan y tacticismo a tacticismo. No va a ser fácil que los populistas acepten que ya basta de populismo y que lo que hace falta son soluciones. No va a ser fácil que los que quieren el capitalismo amiguetes o que nada cambie acepten que viene un gobierno que quiere cambiarlo todo sin romperlo nada. No va a ser fácil pero lo vamos a lograr. Y nuestra única fuerza que no es poca nos la van a dar ustedes. Los españoles el 20 de diciembre van a poner a cada uno en su sitio y van a decir qué quieren, qué desean. Actualmente tenemos dos partidos políticos hegemónicos con un 70 y tantos casi 80% de los votos. Creo que eso va a cambiar sustancialmente. Y ahora ya no basta con ganar las elecciones. Ahora hay que gobernar para la mayoría. Ahora algunos que se piensan que esto solo va a sacar un voto más que otro van a tener que seducir y conquistar a la mayoría de españoles. Y nosotros estamos en el centro. Somos nuevos. Tenemos las manos libres y limpias. Y tenemos capacidad para seducir y conquistar el corazón y la cabeza de la mayoría de españoles. Ese es nuestro objetivo. No servirá gobernar de espaldas a la mayoría. Hay que gobernar con la mayoría al lado para poder gobernar los próximos cuatro años. Yo me veo capaz con mi equipo de hacer todo eso. Sé que no es fácil. Sé que puede ser muy difícil. Con muchos dolores de cabeza. Pero estoy dispuesto a hacerlo. Y mi equipo también está dispuesto a hacerlo. Y todos ustedes también están dispuestos a hacerlo. Ahora hace falta que millones y millones de españoles también estén dispuestos a darnos su aval, su préstamo de confianza para que le devolvamos con trabajo y con mucho esfuerzo durante cuatro años todo eso. Por tanto, nos vamos a levantar. Lo vamos a hacer entre todos. Aquí no se queda nadie en la cuneta. Aquí todos los españoles tienen que participar de este proyecto común. y no lo vamos a hacer solo por nosotros. Lo vamos a hacer por nuestros abuelos, por nuestros antepasados, que sufrieron juntos y se volvieron a levantar juntos. Lo vamos a hacer por nuestros padres, que vivieron una transición, una democracia y que hemos podido vivir y disfrutar de los mejores años de paz y libertad de nuestro país. Lo vamos a hacer por nosotros, por nuestra dignidad. Lo vamos a hacer por el orgullo volver a recuperar el aliento que nunca deberíamos haber perdido. Lo vamos a hacer por nuestros hijos. Lo vamos a hacer por nuestros nietos. Para poder decirle de aquí unos años que hicimos lo correcto, que hicimos lo que hacía falta, como decía Marta, que hicimos lo que España necesitaba y que nos pusimos al servicio de nuestro país durante un tiempo para que este país se volviera a mirar al espejo. Para que nos volviéramos a sentir orgullosos, no desde el punto de vista identitario ni de las banderas, sino orgullosos de nuestra sociedad civil, orgullosos de nuestra sanidad, orgullosos de nuestra educación, orgullosos del trabajo de nuestras empresas y nuestros trabajadores, orgullosos de lo que somos. España es todo eso. España no es simplemente un Estado. España no es simplemente una bandera. España sobre todo es y sobre todo son los españoles. Así que yo estoy convencido que todo eso lo vamos a lograr. ¿Y saben qué les digo? Que creo que vamos a ganar. Que creo que vamos a ganar. Pero lo creo por la gente, lo creo por lo que palpo cuando la gente te cuenta su historia, cuando te viene y te dice que no nos falléis, cuando te dicen que hacéis falta, cuando te cuentan cualquier cosa para que le incorpores a tu programa electoral, cuando ves a gente con ilusión. La ilusión es un motor imparable. El cabreo dura lo que dura, pero la ilusión no tiene límites. Así que esa ilusión es la que nos va a mover y lo que nos va a diferenciar de los demás. Así que nosotros estoy convencido de que un partido se puede ganar o perder, pero solo los que salimos a ganarlo podemos ganarlo. También lo podemos perder, pero estoy convencido de que se puede ganar. Y lo mejor de todo y lo más distintivo de Ciudadanos es que nosotros no solo queremos ganar, nosotros queremos ganar para cambiar España, queremos ganar para volver a ser lo que hemos sido, un país donde la gente se sienta representada, donde la gente confíe en la política, donde la gente vuelva a tener un proyecto de vida y no tenga que irse al extranjero a desarrollarlo. Un país, en definitiva, que ya vale la pena, pero que valga mucho más la pena. Estoy convencido de que como dice esa frase que he repetido mil veces y quiero repetir aquí para acabar, estoy convencido de que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Muchas gracias. ¡Albert Rivera! ¡Por favor! ¡Subid! ¡Arriba, por favor! Una fotografía para los compañeros. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!